... ...entrega el premio Don Adolfo Alonso Ferrera, concejal de deportes del Ayuntamiento de ANEGES. Y lo recibe, como no puede ser de otra manera, el dinamita, Sandro Domínguez. Una cerrada ovación, juegas en casa, Sandro, ¿eh? Tienes ventaja, juegas en casa. Buenas noches, enhorabuena. Buenas noches, nada, dar las buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos, en especial al Ayuntamiento y a los aldejeros que siempre han estado ayudándome y apoyándome en todo. Y esto es un orgullo, una satisfacción, poder estar hoy aquí junto a todos ustedes y compartir este momento. Y ahora mismo venimos de una elección y estoy seguro que esto va a ayudar mucho a levantar la moral para poder seguir caminando en el deporte que siempre formaba parte de mi vida y quiero que siempre siga formando parte de mi vida. Muy bien, enhorabuena. Y la dinamita, déjala para el momento que corresponde. Gracias. Gracias, muy bien. Enhorabuena, Sandro, dinamita, Domínguez.